Quiero invitar mañana viernes 9 de julio a todos los conductores de servicio público del municipio de Yumbo a que nos acompañen en unas reuniones que vamos a tener aquí en el Consejo Municipal desde las 8 de la mañana a las 12 del día y de 2 de la tarde a 4 de la tarde donde les vamos a dar a conocer toda la oferta de vivienda que se va a hacer y se va a desarrollar en el municipio de Yumbo tanto la privada como la pública estamos seguros que la vivienda es importante para construcción de familia y de sociedad por eso quiero que ustedes hagan parte de esta oportunidad que se está generando desde la administración municipal de tener vivienda en nuestro municipio de Yumbo